Les garantizo que lo que les vamos a contar les va a gustar. Estamos en las fechas en las que estamos, hoy es día 20 de diciembre. Tenemos ahí la Nochebuena, tenemos los Reyes. Muchas veces no sabemos exactamente qué regalar y les garantizo que esta tienda donde nos vamos a trasladar ahora mismo, están aquí en plato con nosotros, es de esas que yo creo que es muy socorrida. Gente joven y a lo mejor no tan joven. Gente que tiene ganas de divertirse y gente que tiene ganas de practicar un deporte maravilloso como puede ser el surf o gente que quiere disfrutar de lo lindo. Con nosotros tenemos a Carlos, él es el propietario de Fitenia y nos va a contar todo esto y mucho más. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien. Carlos, creo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo conoce Fitenia, conoce la tienda de deporte, conoce la tienda de surf. Por supuesto, llevamos ya más de 30 años consolidados en el centro de Santa Cruz y Fitenia ya es un referente para el tema de, o sea, en el mundo del surfing, en el material de surfing, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, porque llevan 30 años, pero han ido avanzando también con lo que tanto las marcas comerciales le han ido ofreciendo como lo que demandan la gente de Tenerife. Todo lo que podamos pretender lo podemos encontrar en la tienda. Por supuesto, o sea, empezó con una tienda muy pequeñita, con pocas cosas, tablas de surfing, una parte técnica y ahora prácticamente es una boutique. O sea, podemos encontrar hasta material de todo tipo para practicar surf y moda surfera. Y moda surfera, pero también a las personas que a lo mejor no practicamos el surf, es un lugar donde podemos conseguir, por ejemplo, todos los bañadores, todos los complementos, las cholas, todo lo que a lo mejor no sirve para ir a la playa, que además tenemos la suerte de que podemos ir todo el año, aunque hoy estoy viviendo un poco, pero prácticamente todo el año, ¿no? Por supuesto. Todo el año vendemos, pues, cholas, bikinis. Resulta que somos la única tienda, creo que en Santa Cruz que tenemos bikinis y muchos de los turistas que vienen en los cruceros, pues, no visitan. Hay bikinis, pues, se quedan un poquito asombrados de que por esta fecha, que el tiempo está buenísimo, muchas de las tiendas no lo tengan, ¿no? Es un producto que nosotros prácticamente cuidamos durante todo el año y el resto de las cosas también, ¿no? Además tenemos la posibilidad de contar con marcas que son de aquí, que son de Tenerife, ustedes también las distribuyen, también podemos apostar por la moda que se crea en Tenerife para el mundo. Marcas, pues, por ejemplo, que pueden estar en otras partes de la península, que pueden estar en otras ciudades, también ustedes las tienen, ¿verdad? Sí, sí, tenemos sobre todo marcas de bikinis locales, diseñadas locales, también trabajamos con ellos y encantados, porque son un buen diseño, adaptado al consumo canario y al mercado canario, y la verdad que es ideal. Para los hombres que se lleva, ¿cuál es la tendencia? Aquellas personas que nos están viendo en casa dicen, ay, pues, un bañador es lo que le hace falta y le va a venir genial. ¿Qué nos recomendarías a lo mejor, Carlos? Pues, mira, hay unos bañadores muy técnicos y tal, que son muy, muy, muy agradables en el tacto al ponérselos, es como un material medio licroso y flexible. Entonces, al ponértelo parece que no llevas nada. Realmente son bañadores para hacer surf, porque al hacer surf necesitas mucha movilidad, entonces, claro, cuando lo usa un usuario normal para irse a la playa, se nota que pues está muy cómodo con ese tipo de material. Estéticamente también favorece, me refiero, son de esos que las modas son como son, y a veces favorezca o no favorezca, si es lo que se lleva te lo pones. ¿Cómo es el diseño? Por supuesto que estéticamente favorece, por el tema de los cortes que tienen y los materiales que llevan. Otro regalo que también podemos hacer y comprar a lo mejor en la enfitenía es, por ejemplo, unas clases o un cursillo en la escuela que ustedes tienen de surf, ¿verdad? Sí, por supuesto, llevamos 10 años con la escuela de surf, empezó un poquito, pues, a nivel iniciación, y pues un poquito ha mejorado los cursos en cuanto a calidad y en cuanto, porque, claro, la gente empezó con cursinización y ahora lo que quiere es un poquito, pues, avanzar en su surfing. Y también tenemos varios grupos que trabajamos con ellos según su nivel, con varios monitores, y nos adaptamos a ese tipo de nivel para que la gente aprenda de verdad. O sea, somos una escuela que no hace cursos simplemente por hacerlo, sino simplemente cuando las condiciones están adecuadas. Ah, genial. Entonces, por lo cual inculcamos valores de naturaleza, de cómo utilizar las olas, o sea, vamos, un niño que sale de nuestra escuela prácticamente puede ir solo a surfear sin ningún problema con los demás usuarios que están surfeando y por ellos mismos. Mi madre, la verdad que es una maravilla. ¿Dónde se practica? ¿Dónde se imparten esos cursos? Bueno, nosotros normalmente vamos a la playa Almásica, que es donde tenemos nuestra base, por decirlo, así decirlo, en cuanto a iniciación, y después con los otros grupos que ya son un poquito más avanzados, pues, nos movemos a veces a algunas olas de la isla, y esta isla tiene un montón de olas diferentes y la verdad que es genial. Bueno, la verdad que es una maravilla todo lo que nos cuente, las posibilidades que nos da. Además, si este espacio lo estamos haciendo dentro del espacio de comercios que hacemos, significará que tenemos descuentos si presentamos esa tarjeta de la zona comercial Transvía, ¿verdad, Carlos? Por supuesto, durante todo el año. ¿El 10% creo que es? Sí, un 10%. Si presentamos la tarjeta del Club Transvía y estamos viendo la imagen, pues, tenemos el 10% en todo. Lo que sí les recordamos es que no es acumulable otras ofertas y tampoco está para el material duro, exactamente. Es lo que nos soplan desde la zona comercial Transvía. Así es. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, mil gracias por venir y, sobre todo, por acercarnos del surf desde hace 30 años, nada más y nada menos. Pues, muchas gracias por invitarme y buenas tardes. Bueno, pues, ya lo saben. Ustedes saben que Fitenia está en la avenida Ángel Guimera, número 13, Bahían. Y creo que es una muy buena opción que se aprovechen también de los descuentos y las promociones que tienen con la tarjeta del Club Transvía y, sobre todo, con comercios de toda la vida que tienen mucho que ofrecernos.